El título de hoy, ¿Cuándo pases por el fuego? Ahora mire su Biblia, o la pantalla también, como usted prefiera, y leemos rápido, 3.13. 3.13 de Daniel. Dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen, ¿a quiénes? Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo, ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, que más iglesia? Flauta, el tamboril, lea conmigo, el arpa, el salterio, la zampoña, y todo instrumento de música, ¿qué querían Nabucodonosor? Os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráreis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué dice? ¿Qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. ¿Cómo dijeron? Lea conmigo. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no servió. A ver, léalo conmigo, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos. Bueno, el Señor ya bendijo su palabra, Él te va a hablar. ¿Me puede tocar al vecino, por favor, y dígale, el Señor te va a hablar? No es el pastor, es el Señor el que predica. Por eso predique quien predique, ponga atención, deje la Biblia abierta, no la cierre, porque la vamos a ocupar en Daniel 3. Cualquier otro pasaje yo se lo pongo aquí, pero Daniel 3 sí, téngalo abierto de ese permiso de marcar, de subrayar algunas palabras originales. Hay un versículo, yo no sé si ustedes me pueden ayudar a recordar, que dice, Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, que dice, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Note usted que dice, cuando pases por el fuego. No dice, si es que llegas a pasar, da por hecho. Es un hecho que tarde o temprano, aquí hay personas que ya pasaron por el fuego. Amén. Otros están quizá hoy justo pasando, o acaban de salir. Sea cual sea tu situación, una de las verdades más preciosas del Evangelio es recordar, hermano, que el cristiano sí va a pasar por el fuego, pero no lo va a pasar solo. Hay uno que está con él para salvarlo y levantarlo, y su nombre es Jesús. Esta mañana estoy aquí para decirte, como dicen los jóvenes, una mala y una buena. La mala, si le podemos llamar mala, es que vamos a pasar por hornos de fuego. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. La buena noticia la vamos a ver en la frase del día, pongámosla en pantalla, dice así, léela conmigo, en el fuego de tu prueba, Jesús mismo está contigo. ¿Y qué dice? La puede leer en voz alta, por favor, en el fuego de mi prueba, diga. Jesús mismo está conmigo. A ver, dígasela de memoria a su compañero que tiene a la par, por favor, tóquelo y dígale. En el fuego de tu prueba, Jesús mismo está contigo, jamás te dejará. A estos tres jóvenes, el Señor no les evitó el fuego, ellos estaban seguros, el Señor nos va a librar de tu mano, no nos vas a poder meter. Pero el Señor permitió que entraran en el horno. No, no se preocupe, hermano, si usted ha entrado en un horno de fuego y de pronto ha volcado a ver hacia arriba, diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué permitiste esto? Es que la vida del cristiano incluye fuego de prueba, pero es fuego que no quema, porque el Señor está con nosotros. Si Cristo no estuviera, esa fuera tu destrucción, esa fuera tu final. Pero porque Cristo está contigo, déjeme darle una palabra, vas a salir en victoria de esa situación. Sea lo que sea, juntamente con la prueba, el Señor va a dar la serie. Yo creo que veamos algunos detalles del pasaje. A este segmento del mensaje le llamamos el ABC del pasaje. Vamos a ver aspectos sobresalientes. Lo primero que llama la atención es que este Nabucodonosor se había vuelto un poco loco, porque como era el gran emperador del imperio de Babilonia, que estaba creciendo, sobresale, hermano, que este loco, perdónenme la expresión, este loco se creía a Dios. Yo quiero que vea el versículo 4, por favor. Miren cómo quería que lo adoraran, dice el versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz, no sé si quiere subrayar esta frase, dice, Mándese a vosotros, ¿qué dice? Pueblos, naciones. Hagamos una pausa, ahí está en pantalla. Miren quiénes creerían que lo adoraran. No solo decía, mándese a vosotros, babilonios, que honren a su rey. Eso digamos que hubiera sido comprensible. Pero este quería que todos los pueblos, lengua y... ¿Y qué dice la palabra? Esos atributos, esos lugares, solo le dan adoración al Todopoderoso. Al Rey de Reyes dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda lengua. Toda rodilla, perdón, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Pero este quería que todos esos pueblos, no solo eso, sabe usted que tenía su propio grupo de alabanza, que lo adoraran a Él. Siga leyendo, por favor, ahí mismo, dice, Ordenese, dice el 5, que al oír el son, ¿qué instrumentos se mencionan? Él decía, la bocina, ¿qué más? La flauta, el tamboril, salterio, zampoña, y todo instrumento de música. Os postréis, ¿y qué tenían que hacer? Yo no sé si quiere subrayar, yo he subrayado toda esa parte, casi que todo el versículo 5, ¿verdad? Tenía este loco su propio grupo de alabanza. Y como le habían dicho que tuvo un sueño Él, donde una estatua era hecha de diferentes materiales, y una piedra venía y destrozaba la estatua, ¿verdad? Entonces, por si las dudas no la hizo de varias materiales, se mandó a hacer una estatua toda de oro. Pero en realidad, hermano, era un ídolo que Él había hecho para que lo adoraran a Él. Era algo bien grandote y quería que todas las naciones, todos los pueblos, mientras sonaba la alabanza, grande es Nabucodonosor, quería la adoración. ¿Sabe usted, hermano, que así también Satanás, hoy en día, quiere que usted y yo nos desviemos de la adoración al Señor y nos quiere distraer? Quizás no te va a presentar una estatua para que tú te inclines. Muchos venimos de eso y salimos de eso, de la religión tradicional, pero sí te va a presentar ídolos modernos que te distraigan. ¿Sabía usted, hermano? Usted y yo somos como estos tres jóvenes en Babilonia. Estos tres jóvenes habían sido exiliados. A ver, diga conmigo, exiliados. ¿Qué quiere decir? Que Nabucodonosor, como era un imperio creciente, había invadido Jerusalén, había quemado sus buros, había derribado el templo, se había llevado los tesoros del templo, había matado a mucha gente y se había llevado un buen grupo de judíos exiliados. Entre estos judíos están Sadrach, Mesach, Abednego y tenemos al autor de este libro, el libro de Daniel. Están estos jóvenes exiliados en Babilonia. Ellos adoran al verdadero Dios. De hecho, se están metiendo en problemas. Además, lo van a meter al horno de fuego. A Daniel lo van a meter al foso de los leones. Pero todo es, hermano, porque hay persecución contra el pueblo de Dios. Usted y yo, hermano, somos como estos tres jóvenes. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Usted y yo estamos como exiliados temporalmente en este mundo. Y sabía que va a haber un día que vamos a retornar de la cautividad y vamos a ir a nuestra patria celestial con el Señor. ¿Cuántos se alegran en eso? Pero mientras tanto, aquí estamos. Y este mundo allá afuera, hermano, nos va a ejercer presión. Satanás y el mundo quieren que usted y yo nos distraigamos. Quieren que no vengas a la iglesia. Quieren que no tengas tiempo para estar en la palabra. Ahora, Nabucodonosor no quería que estos jóvenes se inclinaran ante Dios, sino que se inclinaran ante este ídolo. Ahora, usted y yo decíamos, ante estatuas no nos vamos a inclinar. Pero, ¿cuáles son los ídolos modernos que este mundo adora allá afuera y que usted y yo como cristianos vamos a ser tentados por el enemigo, tentados por el mundo, por los amigos del mundo? Te van a querer desviar del Señor. ¿Qué ídolos adora este mundo, hermano? Pero, piensa por un momento, el dinero será un ídolo de este mundo. Se matan por eso. La riqueza, el éxito, son ídolos de este mundo. Y yo, con esto no le quiero decir que usted no puede tener, la Biblia dice, raíz de todos los males que dice, es el amor al dinero. Pero, podemos saber manejar el dinero, la bendición de Dios, pero en el centro de nuestro corazón está Dios. Ahora, cuando algo toma el lugar de Dios y la adoración, nuestro tiempo, ¿Cómo sé yo si algo se me ha vuelto un ídolo? Piense, ¿a qué le dedica usted más tiempo en la semana? ¿A qué le dedica más pensamientos? ¿Y a qué le dedica más devoción? ¿Qué cosas son las que te quitan el sueño? Cuando algo toma el lugar de Dios, si el dinero, si el poder, si el prestigio, si la fama, si el éxito, si estas cosas toman el lugar de Dios. Es más, sin ir tan lejos, hermano, ¿será que el fútbol se puede llegar a convertir en un ídolo? ¿Es posible o no es posible? Yo no le digo que es malo, hace poco fue la Copa, ¿qué fue la que pasó hace poco? Copa América, parece, ¿verdad? No le digo que es malo ver la Copa América, ver el fútbol, pero si ya te quedas en la casa por ver el partido y no hay tiempo de venir a la casa de Dios, está tomando el lugar de Dios. Yo vi una escena que sinceramente me chocó y lo digo con respeto, pero bueno, para muestra de que puede volverse un ídolo, claro, el cristiano Cristo Jesús nos ha rescatado de la idolatría. ¿Cuántos dicen amén? Si Él está en tu corazón, tú adoras a Cristo y Él nos ha salvado, pero no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Así como un obocodonosor presionaba, así el enemigo nos va a presionar, nos va a distraer. El mismo celular es una gran bendición, pero puede llegar a ser una gran distracción. Y le decía Lionel Messi, en su último partido en la Copa América, se lesiona y se le puso el tobillo de este tamaño. ¿Cuántos vieron ese partido? Ay hermano, y era la hora del culto. No, mentira. Cayeron en la trampa, tenga cuidado antes de decir amén. Son bromas. No, no era la hora del culto. Entonces, se le puso el tobillo de este tamaño y las cámaras le tomaban al tobillo y le tomaban a la cara a Messi. Y Messi estaba llorando, ya fuera de broma, sin molestarlo. ¿Cuántos vieron esa escena de Messi llorando? Yo la vi también, el pastor Francisco. Era impresionante, claro. Es normal, hermano, encariñarse con el que fue el mejor jugador del mundo. Pocos aménes, ¿verdad? Que si Messi, que si cristiano, hermano, déjenme decirle algo. Cristo Jesús es el único que merece toda la adoración, toda la alabanza. Ni Messi, ni Cristiano, ni la Taylor. Un montón de bichas llorando porque se quedaron con los tickets comprados para ir a un concierto de la Taylor y lo suspendieron. Iba a ser en Inglaterra y lo suspendieron. Y las bichas gritando, llorando, les tomaban en la cama. Y le decían, ay, ya no tengo razón de vivir. ¿Va a creer usted? Semejante va a ir un caja. Pero muchas veces podemos caer en eso. La gente viendo a Messi llorando y les tomaban a las tribunas. Y la gente le hacía así. Yo sé, yo quizás están bromeando, pero miren, ni tan broma. Porque en Argentina dicen que hay una religión que se llama los Maradonitas. ¿Va a creer usted? Semejante, loco. Los Maradonitas. ¿Y adivine a quién adoran? ¿Adivine a quién le cantan? Pues estos eran los Mesitas. Los Maradonitas y los Mesitas. Pero hermano, al igual que estos tres jóvenes, usted y yo no nos inclinamos a los ídolos de este mundo. Solo doblamos rodillas delante de Cristo Jesús. Nuestro único Señor, Salvador. El que venció a la muerte. El que venció al pecado. Él es nuestro Dios. Solo para Él es nuestra adoración. Pero tenga cuidado porque el enemigo te va a querer desviar. Pornografía. ¿Será idolatría? Bueno, el pastor Francisco ha escrito un libro. Dígame si no es idolatría que en el celular hoy está más disponible que nunca. Y puede tener imágenes que uno está venerando. Está adorando. Está admirando. La mirada no está puesta en el Señor. Cómpralo el libro. De verdad lo decimos hermano. No por hacer negocio con usted. Se da el costo del libro. Está cuatro dólares en librería. Promesas. Cuidado con la pornografía dentro de la iglesia. Aunque usted no luche con eso. Pero para saber cómo apoyar a los hijos, a los nietos, a compañeros de trabajo. Personas que luchen con eso. O bueno, el libro dice que el 70% de las personas allá afuera se inclinan ante esos ídolos. Pero la iglesia, así se llama el título. La pornografía dentro de la iglesia. Un ídolo que en Nabucodonosor de hoy es Satanás. En la Biblia se le llama el Dios con de chiquita. El Dios de este mundo ha querido las alabanzas. Y como le dijo Jesús pues. Para muestra de que el diablo quiere que lo adoren a él y al mundo. Todo esto le dijo te daré. ¿Si qué le dijo? Si postrado me adorara. Así quisiera. Hermano, no vaya a ser que algunos cristianos tenemos al Señor. Pero durante la semana nos podamos distraer. Dígale Señor, ayúdame a poner solo mis ojos en ti. Y en nada ni nadie más. Lo segundo que llama la atención, hermano, de esta historia. Es que el enemigo le va a subir la temperatura. A la tentación o a la prueba para tratar de apartarte de la adoración al Señor. Mire por favor, como es el enemigo. El versículo 14. Ahí está en pantalla también habló Nabucodonosor. Y le dijo. Es verdad, Sadrach, Mesaquia, Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios. Ni adoráis la estatua que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír de todos esos instrumentos. Ahí los puede leer usted por el tiempo. Le dice. Os postréis y adoréis la estatua. Yo no sé si quiere subrayar esto. Miren la presión. Porque si no la adoráreis, en la misma hora seréis echados. ¿Qué dice? En medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? No le digo que este loco se creía a Dios. El hombre, un poquito de poder le dan. Y se le puede subir. Decía mi abuelita. Se les han subido los humos. Decían la gente de antes. A la cabeza. Se le puede subir a uno. Mire, tenga cuidado. Dígale, Señor, manteneme siempre con los pies en la tierra. Y la mirada en el cielo. Manteneme siempre humilde. Reconociendo que la gloria es tuya. Este se le había subido. Se creía Dios. Tenía su propia versión del infierno. Quería que lo adoraran. Y decía, si no me adoran, los mando al infierno. Claro, Dios no es así. Dios descendió. Se hizo hombre. Dio su vida para salvarte a ti y a mí del infierno. ¿Cuántos alaban a Cristo? Pero este hombre tenía su propia versión distorsionada. No solo eso, hermano. Los amenaza con subirle siete veces más a la temperatura. Digan, siete veces más. Mire, por favor, versículo 19. Entonces, Nabucodonosor se llenó de ira. Demudó el aspecto de su rostro. Así se pone el diablo cuando no te puedes sacar de la iglesia. Se enojó. Contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y ordenó, yo no sé si quieres subrayar eso. Ordenó que el horno se calentase. ¿Cuántas veces más? Siete veces más de lo acostumbrado. Y mandó hombres muy vigorosos que tenían su ejército. Mire, es el equivalente de los demonios. Que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Ahí está Satanás molesto. Y envía los demonios, lo más fuerte del infierno, para tratarte de enviar al cristiano. Porque usted cree, hermano, que el enemigo está contento que usted está viniendo todos los domingos a la iglesia. No está contento. Sabe que ya te perdió a ti y a tu familia. Pero es un mal perdedor. No se va a dar por vencido. Va a tratar de atacar. Va a tratar de estorbar. Y por favor, hermano, no crea que se te va a parecer un gran monstruo y te va a decir, no vayas a la iglesia. No leas la Biblia. No. Va a presentar distracciones. Le va a subir la temperatura a la prueba que está viviendo. Dice, ay, es que hoy no puedo dormir bien por este dolor. Entonces, quizás hoy no voy a ir a la iglesia. Ay, es que hoy le va a subir la temperatura a tu trabajo. Y de pronto no te va a quedar tiempo de leer la Biblia. En la mañana te va a querer apartar. Sepamos, hermano, no ignoremos las maquinaciones del enemigo que no se va a dar por vencido. Va a tratar de aumentar la temperatura, por ejemplo, de las injusticias. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos orado que el Señor obre? Y lejos de mejorar, la cosa empeoró. Estos tres jóvenes estaban seguros que Dios los iba a guardar. Y lejos de mejorar, aparentemente la cosa empeoró. Hoy el horno estaba siete veces más caliente. ¿Sabe qué tan caliente estaba? Que se murieron los servidores de Nabucodonosor que estaban cerca. Y alzaron a Sadrach, Mesach y Abednego. Obviamente, los primeros que se iban a chamuscar eran los tres jóvenes. Pero no, porque el Señor estaba con ellos. Usted y su familia no se van a quemar. Pero sepa que el enemigo le va a tratar de subir la temperatura. Lo va a presionar. No le sorprende, hermano. Estos servidores de Nabucodonosor se murieron en el momento. Pero los tres jóvenes fueron guardados por Dios. Que no te sorprenda. ¿Qué pruebas han empeorado últimamente en tu vida? ¿Qué injusticias en tu trabajo? ¿Qué altercados o malos entendidos has tenido en la colonia o dentro de tu familia? Que no le sorprenda que el enemigo le esté subiendo la temperatura a los ataques contra tu persona o tu familia. Sepa que vas por buen camino porque estás siguiendo al Señor. Y los que sigan a Cristo, Él los guarda. Dice la palabra, no se adormecerán ni dormirán. El que guarda a Israel, el que guarda a estos tres jóvenes, es el mismo que te tiene a ti y a tu familia. El Señor me ponía bien claro mientras estábamos orando. Tu familia está en manos del Señor. Alguien recibe esa palabra. Tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, tu salud, tu vida, hasta tus debilidades, tu negocio, tu trabajo. Toda tu vida está en manos de Dios. Que no te sorprenda que el enemigo esté atacando porque está molesto. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dale un aplauso al Señor porque Él es más poderoso. Yo quiero decirle en el nombre del Señor, no se rinda, no se salga de la iglesia. El enemigo quisiera que dejes de servir y por eso le ha subido la temperatura a los malos entendidos en tu ministerio. Porque sabe que sos de gran bendición. ¿Quién está recibiendo esta palabra? Sabe que sos de gran bendición y por eso te quiere desanimar. No viene de Dios, viene del infierno ese ataque pero ya está derrotado el enemigo. Siga leyendo la Biblia en la mañana. No se dé por vencido, siga yendo a su libro, siga viniendo a la iglesia. El otro día supe que un hermano de aquí del parqueo se ha salido y se fue y ya no entró a congresión. Se perdió la bendición. Satanás el domingo es cuando más activo está. Bueno, él siempre está activo, él no descansa tratando de acusar. ¿Qué más hace Satanás? Engañar, mentir, oprimir, desviar, perder. El enemigo está, pero dice la palabra que cuando se siembra la semilla, los pájaros están activos para tratar de llevársela. Miren, ese hermano que se fue por un disgusto con un hermano diácono, siendo los hermanos diáconos tan lindos, tan preciosos, tan atentos y tan amables. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por los servidores de esta iglesia, los diáconos? Démosle un aplauso al Señor, sinceramente. Hace poco, una persona que vino de Estados Unidos, hace poco me dio una felicitación por la iglesia y dijo, lo que más me gustó es que llegué al parqueo y bien sonriente en los diáconos del parqueo. Y luego entré aquí por la puerta y bien sonriente en los diáconos de la puerta, el grupo de alabanza, bien profesional y pide que uno comparta su testimonio. Y el hombre vino hermano, venía de otra iglesia de Estados Unidos, vino a tomar nota y a aprender, vaya mire, hoy de allá nos están copiando acá. Pero las cosas se hacen bien, gracias a Dios por los hermanos diáconos. Ahora, este otro hermano, lo que pasa es que no le gustó, que le dijeron, por favor hermano, mire, para que quepan más vehículos, tópenos el carro, hágalo para acá, muévalo acá. Ay, que ustedes me hubieran dicho que yo ya apagué el carro y se enojó, pero hágame el favor hermano, por favor. Y no le gustó, se fue. Y mire, el enemigo le sube la temperatura a las discusiones, a las tentaciones, a las pruebas, todo con tal de sacarte de la casa de Dios. Pero manténgase, porque vamos a la última parte del ABC del pasaje y nos vamos ya a lo práctico. ¿Sabe por qué usted se tiene que mantener? Porque en medio de esa prueba, el Señor va a estar con usted y jamás lo va a dejar. Hágame un favor y mire el versículo. Quiero ver el 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario. Y quisiera que subraya esa palabra. Así tiene que decir usted, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios a quien servimos puede liberarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Diga por favor, no dejaré de congregarme. No dejaré de servir. Diga, no le voy a dar gusto al enemigo, porque el Señor está conmigo. ¿De dónde venía la fidelidad de estos hombres? Es que ellos conocían las promesas que 100 años antes o 150 años antes, parece, había dado el profeta Isaías. Isaías profetizó 150 años antes, dando la siguiente promesa, y ellos la conocían. Yo sé que la conocían, porque ahí en Babilonia, a pesar que no había templo, ¿sabe lo que había? Había life groups. A ver, diga conmigo, life groups. ¿Sabe cómo se llamaban los life groups en Babilonia? Se llamaban sinagogas. Sinagogas. Digan, sinagoga. Era una especie de templo, pero no había sacrificio. Sacrificio solo se podía en Jerusalén. Y como había sido destruido el templo, el altar, todo después se reconstruyó, ¿verdad? Pero para no tomar mucho tiempo, ahí lo que hicieron fueron sinagogas, donde se enseñaba la palabra y se enseñaban versículos como este. Ponernos en pantalla, Isaías, Coqui, reciba lo hermano que es para usted. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Qué dice? Siempre te ayudaré. ¿Qué más? Por eso se mantuvieron firmes, porque sabían que el Señor estaba con ellos. El siguiente versículo de Isaías, también es para usted. Reciba lo no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, ¿cómo dice? Tu vida le pertenece al Señor. Amén. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negaran. Ahora, reciba, imagínese los jóvenes, leyendo esto en la sinagoga. Cuando pase por el fuego, ¿qué dice? No te quemarás, ni la llama al delante. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. ¿Cuántos dicen amén a este pasaje? Por eso ellos dijeron, pues aunque nos tire al fuego, nosotros vamos a confiar en la palabra de Dios, hermano. Recuerde las promesas de Dios y dígalas cuando usted está afligido, cuando está enfrente del fuego. Pero, ¿sabía usted, hermano, que literalmente se cumplió esta promesa? Y el mismo Señor Jesús en persona estuvo con ellos. Lo quiere ver en su Biblia. Mira el versículo 24, por favor. Rápido por el tiempo nos ha avanzado. El versículo 24 dice, Entonces, el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, No echaron a tres atados dentro del fuego. Ellos respondieron, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuántos cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir. Yo quiero que subraye eso. Mire, he aquí yo veo cuatro varones y sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a qué dice. Había uno más en el fuego. Yo quiero decirle a alguien este día, tú y tu familia no están solos en el fuego. Hay uno más en el fuego contigo. Y es el Hijo de Dios. Su nombre es sobre todo nombre. Él es Jesús. Él no dejará que seas consumido. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana. Última vez que vemos la frase del día y vamos a la parte práctica. En el fuego de tu prueba, Jesús mismo está contigo. ¿Cómo dice? Vaya, ¿cómo llevo a la práctica este mensaje? Digamos que yo estoy pasando por un horno de fuego. El enemigo le ha subido la temperatura y estoy tentado, desanimado. ¿Qué puedo hacer? Número uno, camine con Jesús y confíe en Él. Dígalo conmigo, ¿qué tengo que hacer? Caminar con Jesús y confiar en Él. Estos tres jóvenes estaban adentro del fuego, caminando con Jesús y confiaban en Él. Y por eso el fuego no los quemaba. Mire de nuevo ese que acabamos de leer, versículo 25. Y Él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos. Mire la palabra sueltos. Los habían metido atados y estaban sueltos. Que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es divino. Era el Hijo de Dios que estaba ahí con ellos. Se aparecía Jesús en el Antiguo Testamento. Desde el principio ya existía. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un Dios trino. Y mi hermano, no vemos a Sadrach solo en el fuego. Estaba con Mesac y con Abednego. Usted necesita de los hermanos en Cristo. No camine solo. Si usted está en una prueba, necesita caminar con Cristo y con los hermanos en Cristo. Tu comunión con el Señor y con los hermanos es clave para que ese fuego no te consuma. Yo te voy a decir algo. En el nombre de Jesús recibe esta palabra. Si usted camina con Jesús y con los hermanos en Cristo, esa prueba no será de destrucción. Se va a convertir en bendición para ti y para tu familia. Dígame si no fue bendición. Entraron atados. ¿Y cómo salieron? Sueltos. Y se paseaban con el Señor. Y su vida llegó a ser de gran testimonio. Y ni le menciono. Ya vamos a ver. Las grandes bendiciones que le vinieron después del horno de prueba. Así como te vienen bendiciones a ti y a tu familia. Si caminas con Jesús. Tu capítulo diario. A ver, ¿qué libro de la Biblia estamos leyendo ahorita en agosto? Primera de crónica. Y vamos cabalito con la fecha. Un capítulo diario. No hay donde perderse. Y se mete usted después de leer Primera de Crónicas. Se mete a la página web. Cefalchurch.com. Ahí está el video diario. Desde la hora de la madrugada. O a la app. Cefal Plus. En todas las redes sociales. A partir de las 7 de la mañana. Pero antes de esa hora. Si usted madruga. Está en nuestra página web. Métase. Ve el video diario. Persevere. Porque esa comunión con el Señor. Va a hacer hermano. Que la prueba sea de bendición. Y yo le quiero dar una palabra. Cuando salga de esa prueba que usted está pasando. Va a estar mejor que antes. Pero no deje de caminar con el Señor. Y confíe en Él. Hasta Nabucodonosor notó. Que estos confiaban. Mira el versículo 28. Por favor. En pantalla rápidamente. Entonces Nabucodonosor dijo. Bendito. Oiga. Ya está adorando a Dios. Ya no está de blasfemo. ¿Verdad? Bendito sea Dios de ellos. Sadrach, Mesach y Abednego. Que envió a su ángel. Y libró a sus siervos. Oiga. Como dice. Que confiaron. Hasta Nabucodonosor notó. Que estos jóvenes confiaban en Él. ¿Cómo se me nota que yo confío en Dios? ¿Cómo supo Nabucodonosor? Bueno. Estos tres. Sí que confían en su Dios. ¿Sabe cómo lo notó? No sólo porque se mantuvieron firmes. No se quisieron inclinar. Sino por su forma de hablar. ¿Cómo se sabe que un cristiano confía en Dios? ¿Cómo hablas? Cuando estás pasando por el horno de fuego. Mira el versículo 17. Mira cómo hablaban estos jóvenes. Ahí en pantalla dice. Aquí nuestro Dios. A quien servimos. Puede librarnos. Del horno de fuego. Oiga. De tu mano. O rey. Nos librará. ¿Por qué no hacemos un ejercicio esta mañana? Y dice. Dios me va a sanar. Yo le quiero hacer una pregunta. Y siempre hablas así. Siempre hablas con fe. Sinceramente. ¿Cómo es tu hablar cuando estás en el fuego? Allá afuera. Ay Dios. Es de más. Yo de esta no salgo. Si es que estoy salado. Dicen algunos hermanos. Imagínese usted. Semejante barbaridad. Que nuestra boca testifique. Contra la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué dice la verdad de la palabra? Que somos bendecidos. Favorecidos. Y muy amados. Por el Dios de los cielos. Claro. Yo soy un hijo de Dios. Que está pasando por una prueba. Pero el Señor me va a sacar. Diga por favor. Dios me va a restaurar. Dios me va a librar. Dios me va a proveer. Y sabe cuándo es la única vez. Que Dios no sana a alguien. Cuando yo. Cuando ya decidió. Llevárselo con él. Es la única. Todas las demás veces. Lo va a sostener. Lo va a fortalecer. Al final lo va a sanar. A menos que ya sea el momento. De irse con el Señor. Pero esas son buenas noticias. Para el cristiano. Porque ahí si que no sana del todo. Hasta de lo que no le pediste. Este te va a sanar. Y vamos a vivir para siempre con él. Allá en nuevos cielos. Y nueva tierra. Donde reina la justicia. Y donde está Dios. Entonces allá son buenas noticias. Allá son mejores noticias. Pero aquí también. Hay esperanza para el cristiano. Que habla. Conforme a las promesas de Dios. Yo le voy a decir algo. No siempre vamos a andar una super fe. A veces vamos a andar decaídos. Aún así. Hable las promesas de Dios. En voz alta. Porque esa es la fe de Dios. ¿Sabía usted que así dijo Jesús? Dijo. Tener la fe de Dios. Así dice el original. ¿Cómo es la fe de Dios? La que llama. Las cosas que no son. Como si ya. ¿Por qué no dice esta mañana. Yo siento mi corazón decir. Dios va a restaurar mi matrimonio. Pero dígalo. Que se oiga. Dios. Va a restaurar. Mi matrimonio. Diga. Dios. Va a rescatar a mis hijos. Dios va a convertir. Hay poder. Hay poder. En hablar. Cualquiera que digere. Oiga. Cualquiera que digere. A este monte. Quítate y echa en el mar. Y no durare en su corazón. Si no creyese que será hecho lo que dijo. Lo que diga. Le será hecho. Hay grandes milagros esperando suceder. Yo le cuento uno. De una prima mía. Que se llama Gaby. Aquí lo anoté mejor. Para no olvidarme ningún detalle. El mes pasado. Mi esposo Ricardo. Tuvo un fuerte dolor de pecho. Fuimos al hospital. Le tomaron exámenes. Y el doctor dijo. Esto es un infarto. Tiene 45 años. Esto es un infarto. Urge. Hacerle un cateterismo. Nuestra hija nos abrazó. En ese momento. Lloramos. Como nunca. Este tema nos asusta mucho. Pues mi esposo. Tiene 45. Pero su padre. Que en paz descanse. Falleció a los 47. También mi hermano. Dice ella. Falleció en diciembre. Del año pasado. De lo mismo. A sus 46. Y yo que conozco muy bien a mi prima. Nuestro tío. Mi tío. El papá de ella. También falleció de lo mismo. Hace algunos años. Mi tío Costa. Así que esos casos. La asustaba mucho a ella. Y ver a su esposo. Usted está infartado. Le dijo el doctor. Necesita pero ya someterse a un cateterismo. Bueno. Lo ingresaron. El dolor de pecho seguía. Sin embargo. Oiga esto. Unos minutos antes. De entrar a la cirugía. El dolor. Como que algo se destapó. Se quitó. Por completo. Tanto así hermano. Que dice ella. Mi esposo. Que es bastante nervioso. Se calmó. Con una paz. Sobrenatural. ¿Cuántos alaban al señor por eso? Iba con una paz inexplicable. Seguro. Que el señor había obrado. Dice que él decía. El señor ya me sanó. El señor ya me sanó. Es que yo sentí. Que el señor ya me sanó. Mira que importante. ¿Verdad? Recordar las promesas. Ahora en ese momento. Que mi esposo entra. Porque de todo modo fue a cirugía. Ella revisa su celular. Y había recibido un whatsapp. Los hermanos de Cefal Church. Acababan de orar por un milagro en el corazón de mi esposo. Para nuestra sorpresa. Para nuestra sorpresa. En la operación. El doctor encontró las arterias principales. Desostruidas. Y en muy buen estado. ¿Cuántos alaban al señor por eso? Ahora oiga esto. Gloria a Dios. Si quiere démosle un aplauso al señor. Él merece la gloria. Él está sanando corazones en esta mañana. Que estaban obstruidos. No se deje de tomar las pastillas. Hágale caso al médico. Pero. Revísese. No le tenga miedo al examen. Revísese. Habemos algunos bien miedosos. Y no queremos ir a hacernos. No. ¿Cómo más vas a dar testimonio? Si no viendo. Es que los milagros del señor son reales. Cuando ya esté sanado. Entonces dígale. Quíteme la pastilla. ¿Verdad? Mientras tanto. Hágale caso al médico. Pero dice que Ricardo. Le encontraron una arteria secundaria. Con una pequeña obstrucción. Y el doctor dijo. Bueno ya lo abrimos. Le vamos a colocar un. Estén. Ahora mire esto. En todo el proceso Dios fue fiel. El seguro cubrió la mayoría. Pero el señor proveyó para lo demás. O sea el deducible todo. El señor le proveyó. Y dice. Sostuvo la vida de mi esposo. En un par de sustos. Post operatorios. Muy grandes. Donde nos afligimos. Pero el señor lo levantó. Cualquiera que lo vea. No se imagina. Lo que pasamos. Mi esposo volvió a su trabajo. Completamente restaurado. Hoy escucha los videos diarios. De nuestros pastores. ¿Cuántos dicen amén? Oiga los videos de él. Pastor Francisco también produce uno. Y dice. Dios le dio una bendición adicional. Desde la operación para acá. Ya no toma pastillas. Para la presión. Hasta de eso lo sanó. El señor. ¿Cuántos alaban a Cristo por su obra sanadora? Hermanos. Yo no sé qué pruebas están pasando hoy. Quiero recordarles que tenemos un Cristo poderoso. Que está con nosotros en el fuego. Su palabra dice. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. ¿Cuándo dijo Jesús esas palabras? Cuando estaban en una gran tormenta. Y el señor iba llegando. Cuando pase por las aguas. Yo estaré contigo. En las aguas. En las inundaciones. En el fuego. En el desierto. Siempre vemos al señor con su pueblo. De día y de noche. El señor está contigo. Y es milagroso. ¿Cuántos dicen amén? Dice. No dejen de congregarse. Porque necesitamos hermanos. Que oren por nosotros. La oración eficaz del justo. Puede mucho. Con cariño. Gaby y Ricardo Velázquez. Démosle un buen aplauso al señor. Por sus milagros entre nosotros. Y usted también confíe hermano. Camine con Jesús. Y confíe en él. Y vamos al último punto. Y con esto nos vamos. Porque el tiempo nos avanzó. Cuando salga del fuego. Testifique. Testifique. Glorifique a Dios. No sé si Coqui nos puede poner por favor el número de teléfono. Al que los hermanos pueden testificar. Porque si me permite a mí dar testimonio como el que acabo de dar. Ahí va a aparecer y tómele foto. Por fe. Diga cuando el señor me saque. Ahí voy a mandar mi testimonio. Cortito por favor. No vaya a ser otra epístola del apóstol Santiago. ¿Verdad? O algo cortito. Donde diga mi nombre es fulano. Tenía esta prueba. Y Dios hizo este y este milagro. Ahí lo puede mandar en ese whatsapp. Los hermanos que están en línea lo están viendo también. Sabe hermano. Que desde que estás en el fuego. Tu vida ya es testimonio. No diga cuando el señor me saque. Si desde ahorita hay un montón de ojos. Puestos en ti. Viendo como estás en el fuego. Y seguís congregándote. Y seguís sirviendo. Y seguís con gozo. El cristiano tiene gozo. Aún en medio de la prueba. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe eso? Se hace más palpable cuando estás en la iglesia. Alabando. Yo lo veía a todos ustedes levantando la mano. Yo estoy seguro que están pasando pruebas. Pero el gozo del señor es nuestra fuerza. Por eso testifique. El señor me está sosteniendo en la prueba. Pero le quiero dar una palabra. Esa prueba no va a ser para siempre. Dios te va a sacar. Que bueno que varios dijeron amén. Dios te va a sacar. Y cuando te saque testifique. Mire todos los ojos que estaban puestos en estos jóvenes. Mire el 28 rápido. Nabucodonosor se acercó. Perdón el 26 es la cosa. Nabucodonosor se acercó a la puerta. Y dijo. Sadrach. Mesach. Avednego. Siervo del Altísimo. Salid. Mire vamos a salir. Entonces Sadrach. Mesach y Avednego. Salieron. De medio del fuego. Y se juntaron. Mire todos los que estaban viendo el testimonio. Los sátrapas. ¿Quién más? Los gobernadores. Los capitanes. Los consejeros del rey. Para mirar a estos varones. Como el fuego. Mire el testimonio. Como el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos. Ni el cabello de sus cabezas se había quemado. Cuando dicen amén. No se le cae el pelo. En una quimio. Por ejemplo. Puede ser. Sus ropas estaban intactas. Y ni siquiera. ¿Qué dice? Dios te va a guardar en esa prueba. Vas a ver los milagros de Dios. Asegúrese de testificar. Y darle la gloria a Él. Porque muchos van a ser testigos del poder de Dios en tu vida. Muchos se van a convertir. Nunca deseche a nadie. Se cree. Yo no le estoy diciendo aquí. Es seguro. Se cree. Que es bien probable. Que cuando nos vayamos al cielo. Sabe a quien nos vamos a encontrar ahí arriba. Nabucodonosor. Así como lo ven. ¿Creen ustedes que el Señor es poderoso para convertir semejante déspota? Claro que puede el Señor. ¿Quién es más poderoso? Dios o Nabucodonosor. Bueno mire por favor como hay versículos que parecen indicar que ya estaba Él más blandito. 1029 lo vamos a poner en pantalla. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua ya no es para Él. Dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach. Por eso le digo. No es que ya se convirtió. Porque no dijo mi Dios. Dijo el Dios de Sadrach. Mesaguía Bennego. Se ha descuartizado el que blasfeme contra ese Dios. Y su casa convertida. Porque mire como dice al final. Dígame si no es alabanza esta. Porque no hay Dios que pueda librar como este. Por eso dice aquí el corito. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. Testifique, diga. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Mire hermano, cuando uno testifica, la gente se convierte. Si yo le voy a dejar una tarea. Ahí lee en su casa el capítulo 4 de Daniel. Solo eso. El capítulo 4. Y me va a decir si no cree usted que se convirtió. Naucón. Porque pasó una gran prueba. El Señor lo humilló. Se hizo como bestia delante de Dios. Pero un día levantó los ojos y dice palabras que dan a entender como que se convirtió. Capítulo 4 de Daniel. Ahí lo lee en casa. Así que quiero darle la última palabra antes que adoremos al Señor. Voy a pedir que pase el grupo de alabanza. Y vamos a adorar juntos al Señor. Pero esta es la última palabra. Hermano, cuando usted salga de la prueba, Dios te tiene preparada una gran bendición. Yo no le estoy diciendo esto solo por emoción. Miremos la Biblia. ¿Qué dice el 30? Entonces, ¿el rey qué hizo? Engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia. Aguantaron el fuego. Salieron del fuego. El Señor los sostuvo. Dieron testimonio. ¿Y qué hizo el Señor? Humillados ante la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Yo estoy aquí para decirle a alguien, Dios te va a exaltar cuando fuere tiempo. Él te va a premiar. Él te va a levantar. Faltaría el tiempo, hermano, para contarles tantos testimonios preciosos. Pero por el tiempo vamos a tener que pausar ya. Y vamos a adorar al Señor que es nuestro pastor. Ahí donde está, póngase de pie, por favor. Y dígale conmigo al Señor. Necesito la nota. Amén. Amén. Amén.